Las campañas por las diputaciones locales están en marcha, pero como si no estuvieran, porque no se nota, mejor dicho, no se notan las campañas. Son 15 distritos los del Estado y, salvo algunas entrevistas programadas por el Instituto Electoral del Estado en los diversos medios de comunicación electrónicos, no se notarían estas campañas. En las fotos que publican los candidatos veo a tres, a cuatro, a seis acompañantes con algunos banderines, con las mismas frases de siempre y con las mismas banalidades, trivialidades, lugares comunes de todas las campañas. Yo creo que esto se debe a muchas razones entre las cuales destaca el hecho de que la gente no sabe qué hacen los diputados y los que lo saben no valoran la tarea que realizan o que deberían de realizar. Esto es muy grave. Vamos a ver por qué. ¡Gracias!